Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes aquí en Miguel Alemán y la verdad, reconocer el trabajo de la administración municipal, reconocer el trabajo de nuestro presidente municipal Maloro Acosta y de Martita, que veníamos platicando ahorita con Martita de tantas cosas que se están haciendo en Miguel Alemán y que la verdad, hace mucho que una administración municipal no ponía tanto empeño y esfuerzo en las problemáticas que se viven aquí en Miguel Alemán, así que nuestro reconocimiento al presidente municipal esta y muchas obras y acciones más están por venir en beneficio a Miguel Alemán así que sonrían, lo mejor está por venir, muchísimas gracias, felicidades presidente